de la elección, de lo que significa el avance de nuestro movimiento en este resultado histórico, no solamente para la presidencia de la República, sino las gubernaturas, la jefatura de gobierno, los resultados en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las presidencias municipales. El reconocimiento, evidentemente, de este gran movimiento al que pertenecemos y que tuvo este resultado histórico. Hablamos también, él siempre, como lo dicen las mañaneras y me lo ha dicho muchas veces y ahora también, la importancia de siempre estar cerca de nuestro pueblo, del pueblo de México, de lo que eso significa y lo que significó en la campaña, en el resultado de la elección y en el futuro del país. Hablamos también de la transición, les adelanto, yo voy a nombrar mi gabinete la próxima semana y a partir de ahí, del nombramiento del gabinete, ya iniciaría el proceso formal de transición. Me hizo la invitación para ir a algunos lugares y quedamos pues de revisarlo para poder acompañarlo a las distintas giras, para ver obras y otras acciones de gobierno. Ahora, esto es importante. Yo le plantee mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña. Quienes me acompañaron en la campaña y quienes estuvieron al pendiente saben que yo propuse en todas las plazas públicas dos programas sociales nuevos. Un programa que es el apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad. Quienes me acompañaron en la campaña saben que preguntaba en las plazas públicas quiénes somos las que principalmente, aunque no debería ser así, cuidamos de los hijos, las mujeres. Quienes somos las que siempre mantenemos el hogar unido, las mujeres. Quienes somos las que hemos o garantizamos siempre la comida sobre la mesa. Y en estas reuniones, en estos mítines siempre decía, ¿quién reconoce este trabajo? Y contestaba, nadie. Y decía, ¿cómo va a llegar una mujer presidenta? Pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Aunque repito, siempre tiene que compartirse el trabajo en el hogar. Entonces, le plantee que incorporáramos a las reformas que se enviaron, como reforma constitucional, el apoyo a las mujeres de 60, 64 años, previo a la pensión universal de adulto mayor, que estuvo de acuerdo en este periodo de transición. De igual forma, ustedes saben que cuando fui jefa de gobierno, impulsé una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria. Y el objetivo es enviar también esta iniciativa, que sea constitucional, que todos los niños, niñas, jóvenes de educación básica pública puedan tener acceso a la beca. La otra muy importante es, planteo como las primeras reformas que estaríamos planteando y ahora también les informo que acordamos a partir de ello que sean aprobadas en el Congreso. La otra muy importante que estuvimos platicando con, en general, los trabajadores del Estado, pero particularmente las maestras y los maestros, es la reforma a la Ley del Issste del 2007. Es una demanda que han hecho las y los maestros de educación básica pública y le planteé que pudiéramos hacer esta reforma y que pudiéramos trabajar en algunas peticiones que han estado haciendo las y los maestros. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse, como las primeras reformas. Ahora, ¿qué planteamos o qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos. Es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la Comisión Permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca. Por ejemplo, ¿cuántos jueces de distrito hay? Poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, federales. Poca gente sabe cuántos magistrados que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión. Y ambos estuvimos de acuerdo en que sea así. Entonces, nuevamente, que pudiera plantearse la garantía o el derecho a las becas de educación básica, el apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad, la reforma a la ley del Issste, sobre todo para aumentar el pago de pensiones a las maestras y a los maestros, que es una demanda que en todos los lugares donde estuve fue un planteamiento. Y además, él también me comentó que es algo que le han estado planteando los maestros de la CENTE que han estado en estas reuniones con él, el tema de la reelección y la reforma constitucional al Poder Judicial. Acordamos que estuvo de acuerdo en este planteamiento que le hice y también en este diálogo que tiene que abrirse durante estos meses, previo al inicio del periodo de sesiones de septiembre de este año. Entonces, ya las formas, cómo sería, etcétera, ya estaríamos hablándolo con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde y evidentemente también con los actuales miembros de la Comisión Permanente y abrirlo a universidades públicas, escuelas de derecho, facultades de derecho, etcétera. Este es el planteamiento. Bueno, la verdad, siempre lo he dicho, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y somos parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país y pues es la primera reunión de muchas otras que seguramente tendremos. A ver, vamos a tomar algunas nada más para… A ver, vamos a ver para recordar el… A ver, Carlos, aquí, Carlos. ¿Ah, sí? Había un orden preestablecido. A ver. Sí, había un orden preestablecido. Ah, ya había un… perdón. Claudia, muchas gracias. Felicidades antes que nada. Gracias. Dos preguntas de mi parte serían, nada más que me quede claro a mí, el asunto de las reformas que se están planteando. Entiendo entonces por lo que dice que van a discutir todavía lo que queda de este periodo, que ya sería con la permanente, sería esta especie de… Pero más que entre los diputados que se abra la discusión. No se trata de… Parlamento abierto, que nos había comentado. Sí, Parlamento abierto, pero también, repito, no solamente ahí, que se discuta en todo el país, que lo discuta el pueblo de México y también los profesionistas vinculados con el derecho. Entonces, habría… Y la justicia. ¿Habría el compromiso de que todo lo que se discute aquí no se deseche y empezar de cero al inicio de la siguiente…? Hay una propuesta enviada. Entonces, la idea es que sea a partir de esta propuesta enviada que se haga este diálogo, que se conozca. Muy poca gente en México sabe cómo se conforma el Poder Judicial, por ejemplo. Y eso es algo que es importante que se conozca. Y una vez que arranque la siguiente legislatura, ya se aprobarían estas reformas. Sí, serían las primeras que estamos planteando que se… Se enviarían como iniciativas preferentes por ser el inicio… Ya veríamos la particularidad legislativa. Ok. Segunda pregunta de mi parte nada más es la conformación del equipo de transición. Imagino que fue algo que se habló ahorita. Usted ya nos había comentado que iba a ser Juan Ramón de la Fuente quien iba a encabezar el equipo de parte de usted. ¿Quiénes más van a integrar esto? ¿Y si esto significa que serían también los integrantes del siguiente gabinete o no necesariamente? Sí. Yo presentaré mi gabinete la próxima semana porque la transición pues tiene que darse entre los secretarios salientes, las secretarias entrantes, las secretarias salientes entrantes. y entonces una vez que presente el gabinete se daría ya pues el proceso de transición y todo lo legal, jurídico que tenga que asociarse a esto, pero sobre todo pues el inicio de las pláticas. ¿Y serían los mismos? Transición, gabinete, por los temas. Sí, por supuesto, el nuevo gabinete con el gabinete actual, con el nuevo gabinete. Ok. De mi parte la última sería, usted nos había hablado a lo largo de la campaña que si bien no se tenía todavía el presupuesto que podría manejar en la última parte de este año que le corresponderá a usted. ¿Se habló de eso con el presidente? ¿Hay un guardadito? Nos va a dejar muy buenas finanzas el presidente, buenas finanzas del erayo público, la economía está muy bien en el país, no solamente las finanzas públicas, nos van a dejar muy buenas finanzas y ya habrá el momento. Ustedes ya saben que el secretario de Hacienda y Crédito Público del próximo gobierno es el doctor Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario, y eso facilita mucho hacia adelante. Por supuesto, ya tendré momento para sentarme con el secretario para poder hablar de los programas y de lo que será principalmente ya el 2025. Continuamos con Alma Muñoz de La Jornada. Doctora, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre estas reformas. ¿Usted prevé recibir a los trabajadores del Poder Judicial? Sí, por supuesto. ¿Están muy preocupados? Y sobre todo quisiera su comentario porque también este anuncio ha provocado una volatilidad del peso. Entonces, si platicaron sobre el tema, ¿usted qué nos puede comentar al respecto, por favor? Hablamos de la solidez de la economía mexicana, de la solidez de la economía nacional. Y ustedes saben que yo, a ver, en las plazas públicas también hablé ante la gente de lo que significaba la elección por el pueblo. Pero creo que es importante que se abra este proceso de diálogo abierto, que se conozca bien la reforma. Muchas veces, muchos no la conocen completa y que se discuta sobre el tema. Siempre ayuda esta discusión, esta apertura, este diálogo. ¿No hay preocupación entonces por la volatilidad del peso? No, no creo que haya impacto. Se va a abrir este proceso y ya en su momento la aprobación. Mi siguiente pregunta es preguntarle si recibiría a los organismos autónomos que le pidieron audiencia para revisar la iniciativa que propone desaparecerlos o en ese caso qué es lo que corresponderá. Sí, vamos a iniciar con estas. Por supuesto, también está el que la pensión adulto mayor se incorpora en la Constitución desde los 65 años, porque hoy está desde los 68 y ya vamos a ir viendo las otras reformas que planteó el presidente. La otra es usted va a vivir también aquí en Parlación Nacional que le comentó se va a tener usted también. Vamos ahora con esto y ya vamos a las… Por lo pronto es la misma seguridad que he tenido hasta ahora y ya posteriormente iremos hablando de todo lo demás. Ya montamos ahí en la Casa de Campaña un espacio especial para las conferencias de prensa para que no tengan que estar afuera. Siguiente pregunta de Carlos Navarro de Ederaldo. Buenas tardes, doctora. Preguntarle si va a haber ajustes en el gabinete, es decir, la creación de nuevos organismos. Había planteado a la larga de la campaña la agencia de anticorrupción, si va a haber otros organismos en este caso, si va a haber algunos ajustes en comparación con el gabinete del presidente. Sí, ya habrá tiempo también para platicar de ello, tanto… no representa para empezar. No nos iríamos nunca al alza del gasto de operación del gobierno, en todo caso a la baja. Y si hay algún área que cambie de nombre, que incorpore distintas áreas y ponerlas juntas, como por ejemplo este tema de la digitalización, etcétera, ya lo estaremos viendo y por supuesto lo estaremos informando. Y preguntarle cómo se siente en este espacio para dar conferencias todos los días. ya también vamos a hablar de las mañaneras. Ya vamos a hablar de eso también. Vamos a verlo, ya vamos a platicarlo, vamos una por una. Gracias. Únima pregunta de Juan Raimundo Hernández de Grupo Cantón. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctora, usted acaba de mencionar hace rato que todo lo que son las reformas que va a proponer se abrirán a debate público, al estudio, a todo lo que es el intercambio de ideas, universidades, organismos especializados, barras de abogados, todo lo que tenga que ver precisamente con estas reformas. Sin embargo, del lado del bloque positor que todavía no asimila ahora sí que la paliza que les pusieron el 2 de junio, parece que va a haberse razón, va a haber esta precisamente bueno, esta verdadera que no van a dejar pasar nada. ¿Cómo ustedes van a trabajar precisamente para que ellos no quieran ensuciar o empañar todo este trabajo que bueno, a final de cuentas como lo mencionó la semana pasada el presidente, son reformas que están encaminadas al beneficio del pueblo? Pues ellos están en su derecho de no estar de acuerdo y por eso es importante pues que se conozca. Por ejemplo, repito, ¿cuántos jueces de distrito hay? ¿Cuántos magistrados? el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte son temas que primero no sólo a los profesionistas del derecho de la justicia que están interesados sino también al pueblo de México que se conozca bien la reforma que se está planteando y en su momento pues lo que significaría la aprobación. Y hablando del gabinete, el presidente López Obrador hizo un gabinete paritario, la mitad de hombres la mitad de mujeres, ¿aquí cómo estaría conformado? ¿Habría más presencia de la mujer en este gabinete? Ya también vamos, ya lo vamos a presentar la próxima semana. ¿Habría algún secretario de Estado como en este caso fue el de Hacienda que podría por lo menos en la primera parte de lo que es este paso de la transición la podría acompañar como es el caso de Hacienda? Bueno, primero yo tengo el mejor de las opiniones, la mejor de las opiniones de todo el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador pero ya vamos a esperar en su momento a que se los presente la próxima semana y a partir de ahí pues por lo menos tiene que ser paritario evidentemente y ya podrán ustedes darse cuenta. A ver, vamos, a ver ahí, acá y luego Sonora para que. Doctora, ¿qué comimos? Uy, riquísimo. Una sopa de jitomate creo que era, sí, de jitomate y pescado. ¿Por qué comimos? Estuvimos pues comiendo, ahí fue principalmente la plática y una parte de los pasillos pero hasta ahí ya habrá tiempo para recorrerlo con él. Estamos viendo a ver si es reunión o ya lo acompaño a sus giras, estoy está por hacerme un planteamiento. Doctora, nada más preguntarle, haría este llamado para que se discuta a partir de septiembre esta reforma del Poder Judicial. ahora, desde ahora. Desde ahora. Pues sí, por eso lo platicamos con el presidente a partir de ahora. Entonces, ¿usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta plantura? que se plantee, que se conozca la reforma porque eso es importante y que se abra este espacio de diálogo, de opinión, de conocimiento en todo el país, en todos los estados. Y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos. También está planteada y ya sería en las siguientes etapas. Perfecto. Creo que ya vamos a quedarnos ahí. Concluimos con sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. En el norte de Sonora Power, felicidades reiteradas por su triunfo. Y bueno, plantearle, sé que se platicó con el presidente el tema de la posibilidad de visitar los estados. Nosotros en particular tenemos el compromiso del presidente que nos visita en este mes de junio hacerle patente la invitación a que vaya con el presidente. Tengo entendido que va a inaugurar lo que tiene que ver con el distrito de riego de la nación ya aquí. Y bueno, ya que estamos en mi estado, preguntarle el tema que tiene que ver justamente con el asunto de la energía. Ya ve que el plan Sonora ha estado en marcha. Usted hizo compromisos de apoyarlo, pero también reproducir el plan Sonora, preguntarle si ya tiene más o menos una visión de lo que plantea hacer. Y por último, de mi parte, preguntarle cómo va a ser la relación con los gobiernos de los estados. Muy buena. La relación con los gobiernos de los estados muy buena. Mi interés es acompañar al presidente en sus giras. Eso es importante. Ahora hay que ver las fechas en donde él sale, el proceso de transición, pero mi idea es poderlo acompañar. Entonces, por supuesto, poder ir a Sonora y a otros estados de la República. El plan Sonora vamos a completar los cinco gigawatts de energía solar que están ahora en Puerto Peñasco y además a impulsar el plan Sonora con toda la cadena productiva de electromovilismo. desde el litio hasta la producción de automóviles. Y por supuesto, el otro día vi un video del gobernador de Sonora de un primer barco que va a llegar a Guaymas. Lo felicitamos por eso, igual que al presidente, que es un proyecto conjunto y vamos a seguir impulsando el plan Sonora. Yo creo que ya nos quedamos con esto. ¿Alguna precisión decías? Gracias. ¿La idea es que las reformas se aprueben en septiembre? Sí, estas que estamos planteando serían las primeras. o por lo menos en los primeros meses. Gracias por su presencia, compañeros. ¿Perdón? Sí, solo estuvimos los dos. Sí, una reunión. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Ya habrá tiempo. Mañana vamos a recibir a una comitiva que van a ver al presidente Biden. Los voy a recibir mañana ahí en la Casa de Campaña y quizá mañana mismo estaremos dando información sobre esa reunión y sobre otros temas. Si quieren, allá en la Casa de Campaña aquí con Mauro nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? ¿Perdón? Por lo pronto no lo tengo contemplado. Ya en todo caso lo platicamos. Finalizamos conferencia. Gracias, gracias a todos y a todas. Gracias, 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 gracias. Gracias.